El Luxor va a subir a Super Sonic gracias a nosotros, ¿eh? ¿Eso no nos paga o algo o qué? ¿State? Dime, bro. ¿Estoy muteado? Si, pelotudo. Ah, y te has dado y todo. Ahora no me acuerdo que he preguntado, la verdad. Va a subir a Super Sonic desde el Luxor, ¿eh? Y no nos está pagando, nene, por el carry. Ah, bro. Haz tu busteo gratis. Aquí, esto es una tragedia. Menos mal. Toma. La verdad es que no tengo bus, cabrón. En verdad me estoy muriendo de hambre, ¿eh? Había dicho que iba a ir a por la comida, pero aún no he ido. Y menos mal que la tengo hecha ya, porque si no es una tragedia. ¡Oh! A casa, cabrón. Tu puta. ¿Qué tal, nene? ¿Qué vas a comer? Ah, pues una cosa que se llama fideuá. Fideuá. ¿Qué es eso? Fideuá... A ver, es que no sé si es típico español. Pero es básicamente, pues, videos con... Con algo de... De pescado. Se hace con pescado. Gamba, sepia y cosas así. ¿Eso es típico de España? ¿Alguien de echarme lo puedo confirmar? Pues... De otro país. Mira el cabrón diciendo... No tengo nada que pagar si estoy haciendo toyo. Uy, estoy pipando, ¿eh? Adiós y compideuá. Efectivamente me voy a echar adiós y también. Rabioli, rabioli. Dame la formule, oli. Oye, oye. ¿Sabes qué es? El alioli. Es una salsa de aquí. No es muy difícil, la verdad. Es ajo y aceite, básicamente. ¿Qué mierda? Y algo más. Bueno, a ver, se echa más cosas. Pero... Básicamente es de... ¿Sabes? En plan... La base de la salsa es ajo y aceite. Luego ya... Ah, ok, ok. Eso se llama alioli. Porque... En catalán... Significa al... Bueno, con dos E's es ajo... Y oli es aceite. Alioli. Nada, como te estoy aquí dando cultura, eh. No, sí, sí, sí. Cultura española. Ah, que no lo sabía desde el chat. De que es donde venía lioli. Realmente no se escribe así, pero... Creo. ¿No cuál? Pues fallao. Vamos. Ya para, tío. Madre. Toma la velocity. Ay. No sé si me gusta la ajo, la verdad. Ese tuvo. Me pongo enfrente, eh. Me da igual. Ay, soy muy malo. Soy muy malo. Que era un pasaco, tío. Qué malo soy. Eres malísimo, bro. Atento, eh. Te los aprovecho. Hostia. Vete buenos pases, el Luxor, eh. Sí, sí, sí. ¿Ya lo? ¿Ya es otra? Estoy medio, eh. ¿Los metes igual que Luxor, nene? Ah, la he bloqueado. ¿Cómo? No, que si metes los pases igual que Luxor. ¿Qué has escuchao? No, nada, nada. Tú ya. Sí, atento ya. Pase el estilo Luxor. Tres. A ver. Me cago en mi puta madre, tú. Párate, va. Madre! Esto si que es un pepo, tú. Tres. 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 patata de luxe, riquisimo de Daliel la verdad es que si que tu has estado en España pero solo jugaste para jugar el torneo ese y no has hecho nada mas no probé la verdad mucha cosa en el estadio si nos dieron como alguno que otro platillo osea para probar muy poco ni siquiera probé la paella aquí donde la paella donde mejor la hacen o eso dicen es en Valencia pero en general donde esta donde hacen muy buena comida mira que yo vivo en Cataluña pero en Andalucía el tapeo y todo eso es locura ostias nos han follado ajá lo que comí fueron gas y full tapas tipo unas mierdas de atún a ver el tapeo es que lo hacen principalmente en Andalucía no es algo que sea en toda España ostia tu ostia tu si es que es un gol oye iba a ser un riso de hermoso si me lo daba pues tendre que ir a Alicante a probar bueno a ver realmente Alicante esta en Valencia no? pero no Valencia ciudad sino Valencia como comunidad autonoma no sabes a ver a ver el Sevilla que es lo mejor en Sevilla tapeo las tapas hay mucho tapeo en Sevilla es parte de Andalucía aquí en aquí en Cataluña hay el pan tomaca seguro que lo has escuchado no que es? no? es pan con tomate no es muy difícil lo echas ahí una lonchita de jamón serrano ese del bueno jamón es que no se si en México es igual pero aquí somos mucho jamón el jamón es muy bueno osea yo soy jamón fan la verdad jamón serranito realmente digo eh ayer pedí un estaba en un bar pedí un bocata jamón y me trajeron el jamón de un euro del mercadona la verdad realmente no puedo hacer yo un bocata me costo 4 euros y me lo puedo hacer por uno y medio me quedo de puta que bocata mas triste tu eso mas que jamón parece papel hemos perdido? ay no menos mal hemos ganado hermano atento se viene mi gol hat trick eh? a ver double casi ocurre una tragedia eh? si 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 estoy detrás del lucho a ver mario tira pa dante toma mira he caído pa dante si hago fake la toco? nene? hat trick eh? ah oh mi hat trick eh? mira que pase no lo ha visto a ti? ah nadie pilla mis pases me voy pa atras nene? nada es un genio duxor me voy a tirar eh me da igual la gana nene? que pase eh? que espectaculo de jugadores tengo en el equipo he quedado ultimo tu de verdad cabron dame ese titulo azul hijo de puta y se ha ido la party tu? si 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 se ha ido victorioso le voy a dar la gracia que ha puesto por los 5 anuncios que me acabo de comer gracias no 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 chavales mario? mark? que espectaculo marion de la llamada esto esta hecho ya ahora esto es 2019 ahora mismo eh? flipas en verdad eh? jugando en llamada no nos ha visto nene tu estas? si 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 me escucho? no se te escuchas tu? te escucho te escucho jaja jaja otro a ver hemos perdido 3x o 4 vale? a ver esto no puede ser porque eso habia que actualizarnos ahora hay goms ahora hay goms ostia me ha matado a tu toma goms tu oye voy yo no que haces de aqui? hijo de gol no gol vamoos no para talan coms para que tuvieras manos hijo de puta no fallo no fallo a ver a mi de un pase es verdad que suena complicado no pasa nada o de izquierda nene que te hago magia a ver toma aqui eh? esto no es magia eh? me ha matado de mi lado que se ha tirado buenas si alguien para mi? toma ahi no estoy ahi estoy medio nene viene confiado este ahi nene la gano si pero fatal hay portero? si como que psycho no eh? no quiero escuchar esas palabras va mi induction me ves? o quizas estoy un poco mas adelantado de lo normal era lo que podia bro me matan vamoos ayuda vamoos me ha dado un derrame esto me fue atras van veni a matar en nuestra porteria tio me has tocado los cojones re ultra se me cago en toda tu puta madre vamos perdon perdon me pasa que es esa mierda? insulta tu toma 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 tremenda tragedia que cudo de infortunios y se la para de no no vamos a perder esta maldida tio yo no quiero jugar hostia este que hace? la pongo medio? si? era broma nene no te quiero poner nervioso pero si te vas a comer algo suyo vale? vale mira jode viene uno en mi chat primera vez que habla y pone putos no pues puta no me voy a decir quien es puta porque me respeto a tus familiares pero bueno oye oye perdon 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 la persona que te ha parido nene ay mire el toki mire el toki mire el toki pero escuchame llega a entrar eso? oh my god madre de dios que pasa? izquierda izquierda en el gol de antes he perdido la chance de poner holacito mira esto no quitate este tio me esta enchando este tio me esta enchando las bolas o fake? o si que fake eh? bueno si la verdad es que he tenido la deduccion esta solo vale? yo como si no estuviera si no paia anda mate no tengo boost dale no le mato yo estoy campeando boost de atrás a la izquierda que seguro que lo ha cogido un nene y no ha dicho nada entonces si no aparece pongo un buen culo pongo un culo otra vez pongo un culo otra vez nada es que soy un muy grande eh voy yo nene te la dejo? no era broma me da una ostia tu me quita me ha matado chicos que la meto nene me dejas un boost dejame el de atras bien equipo sinergia es los coms chicos pero que he dicho maqui hola bien bien